Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias por acompañarme un ratito más. Y hoy día te voy a ayudar a hacer un cierre de caminos, si es eso lo que estás esperando, porque llega el fin de año y muchas personas quieren abrir caminos y otras quieren cerrar caminos. Bueno, acá te traigo un ritual para cerrar el camino a tu enemigo, a tu enemiga, a un negocio, a alguien que vos necesitas que termine, bueno, que llegue a su fin. Bueno, acá te voy a enseñar cómo se hace, pero si antes te invito a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que estamos haciendo un ritual. Bueno, vamos a necesitar pocos elementos, como siempre, vamos a necesitar, miren, un plato sucio. Este es un platito de metal que está sucio. Sí o sí tiene que estar sucio, si no tienen un plato sucio, bueno, ensucien un plato, ensucien un plato. Este tiene restos de vela, tiene restos de productos, bueno, vamos a ocupar este platito sucio. Acuérdense que tiene que ser sucio. Si no tienen con qué ensuciarlo, muchas veces se puede ensuciar también con aceite quemado, con aceite quemado de la cocina. También se puede ensuciar el plato con ese. Pero yo esto siempre lo guardo para cuando hay que hacer cierres de camino. Vamos a trabajar con una vela fetiche, que es esta vela fetiche, bien. A muchos no les gusta, pero es así la vela fetiche, ¿saben? Este, vamos a buscar el nombre anotadito en un papel con lapicera negra, el nombre de la persona, bien. El nombre de la persona a la que hay que hacerle cierre de camino. Bueno, lo vamos a enrollar, pero hacia afuera, no hacia adentro, sino con el nombre hacia afuera. Lo vamos a hacer bien chiquitito, el nombre, bien chiquitito. Y vamos a proceder a hacer nuestro trabajo, que ya ustedes saben cómo trabajamos, así que es fácil, es fácil, pero hay que hacerlo. Bueno, ahí lo vamos a dejar bien, 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 bien apretadito el nombre con la fecha de nacimiento. ¿Qué vamos a hacer? Esta vela se puede abrir o por acá, por donde tiene ese bulto, se puede abrir por ahí, o se puede abrir por acá atrás, ¿bien? Si ustedes no consiguen esta vela en su país, bueno, busquen una vela o un velón de color negro, ¿bien? Bueno, yo lo voy a abrir por acá adelante, lo voy a abrir por acá adelante porque es más efectivo, ¿saben? O sea, lo pueden abrir ustedes por atrás o por adelante, pero yo lo voy a abrir por ahí porque a mí me gusta. Con un cuchillo bien filocito, vamos a sacar como esa protuberancia que tienen. Miren, miren, que es como una, como un lunar, ¿ven? Esto lo vamos a ocupar, pero vamos a seguir, vamos a seguir cavando hacia adentro, ¿ah? Vamos a seguirle cavando para que nos entre el papel con el pedido. En el papel yo he puesto nombre, fecha de nacimiento. Acá tengo, por ejemplo, en este caso tengo una fecha de nacimiento parcial. No la tengo bien, bien puesta la fecha de nacimiento, pero no importa, lo vamos a hacer igual. ¿Saben? Este, siempre les pido que traten de tener todo lo más que puedan de datos de las personas a las que van a trabajar, porque, eh, si no, como que, eh, me faltan datos, no es lo mismo que tener los datos completos, ¿ven? Bueno, miren, yo le echo ese agujero ahí en el centro. Ahí adentro vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a ponerle un poco de pimienta. Ahí adentro. Seguido le vamos a poner el papelito que está acá bien enroscadito. Ahí adentro. Ayúdense con una lapicera, ¿bien? Para empujarlo, para que quede bien, 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 bien metido hacia adentro, ¿bien? Que quede bien metido así hacia adentro. Le vamos a poner polvo de azufre, polvo de azufre, que siempre les digo, si ustedes no consiguen el azufre, eh, lo pueden, lo pueden rayar o molerlo, ¿bien? Bueno, le vamos a poner polvito de azufre ahí adentro. Bastante polvito de azufre, así. A ver, miren, ahí le puse el polvito de azufre. Le vamos a poner un poco más de pimienta, ¿bien? Un poco más de pimienta. Y vamos a proceder a ver si puedo, si me sale, porque hoy día las uñas como que no me van a ayudar. Vamos a pinchar esto, esta protuberancia que tenía ahí, ¿bien? La vamos, miren, la vamos a pinchar y así la vamos a pegar aquí adentro, ¿saben? Así que, bueno. Con una vela negra, a ver dónde dejamos. Esto, acá lo tengo. Bueno, con una vela negra vamos a dejar esta protuberancia ahí pinchada, pinchada, ¿bien? Y vamos a prender la vela de color negra para sellar. Pero voy a tener que apagar el aire porque si no, no me va a dejar trabajar. Bien. Y este es uno que no quiere trabajar hoy día porque se me está cayendo para todos lados. Espérenme un segundito, ahí va. Bueno, sosteniendo el alfiler, ¿sí? Sosteniendo, sosteniendo el alfiler. Vamos a sellar acá. Bien de lejos para que no se les vaya a prender fuego el azufre, ¿saben? Bueno. Este es un cierre de camino perfecto porque en realidad tiene las tres mechas, ¿bien? Que las tres mechas significan los tres caminos, ¿ah? El salud, dinero y amor. Ahí lo vamos a sellar. Este, esto va para una cliente, para una cliente mía. Que reside en Buenos Aires. Este, pero ella, no sé. Si es rusa o si es ucraniana. Así que para ella va el videíto y el ritual. ¿Bien? Bueno, lo vamos a sostener ahí un poquito. Ahí está. Bien. Vamos a apagar esto. Ahí está. Con esto ya no lo ocupamos más. Vamos a esperar que se enfríe un poco. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar el aire. Déjenle el alfiler puesto, no se lo saquen. Si pueden ponerle otro mientras esto está, eh, mientras esto está mojadito. Para que se queden los alfileres ahí puestos. Este, mientras más mejor, ¿saben? Así que ustedes no se hagan problema. Que es la época de, de abrir y de cerrar caminos también. Así que bueno. Háganlo así. ¿Cuánto le hemos puesto? A ver, dos, cuatro, cinco. Le vamos a hacer siete. ¿Saben? Le van a poner siete, siete alfileres. Seis y siete. Bueno. Ahí está. Miren. A ver si se ven. ¿Se ven ahí los alfileres? ¿Pueden ver? Bueno. Ahí están. El centro está con los alfileres. ¿Ah? Bueno. Estos restos no los vamos a sacar. Los vamos a dejar ahí. Porque esto próximamente lo vamos a untar con. Eh. Lo vamos a untar con aceite de endé. Un poco por acá. Por atrás. Un poco por atrás. Un poco por adelante. Así. Bien. Perfecto. Un poco por atrás. Un poco por adelante. Le vamos a agregar pimienta. Pimienta por atrás y por adelante. Así. Y también le vamos a poner. Eh. Ahí está. Ahí está. También le vamos a poner. Este polvo de azufre. Que nos ha quedado. Por aquí abajo. O sea. Le vamos a poner todo. Ahí está. Esto. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Tres veces. Así como está. Se repite. Tres veces. Y después. Se completan. Con los. Trancarrugas. Que se los voy a mostrar acá. Para que puedan ir. Y comprarlos. Conseguirlos en la santería. Eh. Las velas. De trancarrugas. Bien. O sea. Que una vez que termina esto. Se refuerza. Con los trancarrugas. Con los trancarrugas. Bien. Que acá están. Que a esto solamente. Hay que anotarle. Hay que escribirle. En la parte de la espalda. Y en el pecho. O sea. Les muestro. Se escribe. Aquí adelante. Y aquí atrás. Se escribe el nombre. Con fecha de nacimiento. De las personas. Y se prenden. Después. Estos dos. Pero en principio. Prendemos. Esta vela. Y después. Para el refuerzo. Van. Los trancarrugas. Así va. Se llaman. Trancas. Porque están arrodillados. Y están pidiendo. Que se bloqueen. Los caminos. Están pidiendo. Que se bloqueen. Los caminos. Como vamos a prender. Esta vela. Hay que prenderla. Con. En. Con. Con. Con otra vela negra. Hay que prenderla. Bien. Ni con fósforo. Ni con. Ni con encendedor. Así. Así. Y así. Nada más. Ahí está. Bueno. Se deja que trabaje. Va a trabajar rápido. Ligero. Y cuando termine. Cuando termine. Hay que prender. Los. Los. Otros. Dos trancas. Que quedan ahí. Ya. Con su nombrecito. Anotado. Y todo. Sí. Bueno. Espero que les haya gustado. Hay muchas personas. Que me están pidiendo. Alejandra. Para cerrarle el negocio. A una persona. Que había venido. Puso el negocio. Lo mismo que yo. Que esto y que el otro. Bueno. Para todas esas personas. Va a interrituar. ¿Saben? Bueno. Gracias. 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 Mis amores. Por acompañarme. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Como corresponde. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Gracias.